Ya estamos aquí con Joan Dávalos, candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación por el Cuarto Distrito Local aquí en León. Me da gusto ver que hay mujeres, que hay jóvenes participando en esta campaña electoral. Ojalá, ojalá sea una nueva oportunidad para la política la presencia de ustedes, Joan. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias por permitirme por medio de ti saludar a todo tu público. Eres una gente muy objetiva, eres una gente que eres un gran ejemplo en el municipio y para mí es un honor. El día de mi arranque poder estar contigo. No, muchas gracias. Debes estar muy ocupada y con muchos pendientes por delante. Un mes y medio de campaña. Creo que les dejará un poco tiempo. Los ciudadanos a veces lo agradecemos, porque creemos que de repente se saturan mucho. Pero para tu distrito debe ser poco tiempo, porque me imagino que vas a tocar puertas. Así es. Mi campaña será una campaña específica de caminar de cercanía con la gente. Yo creo que los políticos no podemos olvidarnos que debemos estar cercanos a la gente, que debemos escuchar a la gente y hemos hecho ahorita una estrategia específica, porque como bien lo comentas, 45 días por el tamaño de mi distrito en cuestión territorial y en cuestión de población es poco. Entonces, se tenía que hacer una estrategia puntual. Hicimos una estrategia muy puntual y específica para poder recorrer el distrito y tocar el mayor número de puertas que se puede en estos 45 días, sin dejar a un lado que voy a trabajar y a caminar de sol a sol. Yo creo que eso es un compromiso que hoy tengo que hacer con mi distrito y con los partidos que encabezan esta candidatura. Aunque empieces la campaña hoy, hoy 20 de abril, ya tuviste tiempo. Bueno, además tú eres una leonesa, conoces muy bien tu territorio. ¿Qué necesidades ves? ¿Cómo ves a la gente en este momento en el distrito que te toca? En el cuarto distrito, el más populoso de León quizás. Así es, Arnoldo. Te comentaba que tenemos un tema. La gente hoy pide mucho la cercanía. Yo creo que ellos reclaman mucho el tema de la cercanía. Si bien hay una queja que existe de que los políticos nos acordamos de la gente cuando vienen temporadas de propuestas, de candidaturas. De ir a pedir el voto. Exactamente. Yo creo que ahí es algo que los políticos debemos de trabajar mucho más en esa cercanía. Si bien nuestro trabajo será desde una curul y estar en otros temas, siempre buscar tener fechas, días específicos donde podamos estar cercanos. Y bueno, un tema que yo leía hoy en tu columna es el tema de la inseguridad. O sea, a la gente en mi distrito específicamente le duele la inseguridad. Me crítico que todavía no escuchamos propuestas claras en torno al tema de los candidatos a la alcaldía. Pero también a ustedes, los candidatos a diputados, les va a tocar que les pregunten de eso. Por supuesto. Ya te preparaste. Ya. De hecho, toda mi estrategia, toda mi propuesta está ligada al tema de inseguridad. Hicimos las cuatro de Yoan por el cuarto distrito, que todo va en la seguridad pública, la seguridad financiera, la seguridad educativa y la seguridad en temas de vivienda. Pero todo enfocado al tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el resultado de muchas cuestiones que hay que trabajar un poco antes, que es el tema de la educación, que es fundamental, el tema de tener un trabajo digno, que es la parte de la economía, el tema de que la gente tenga regularizada su vivienda y tenga una casa, que es fundamental como familia poder contar con esto. Es básico que la gente tenga su casa y teniendo regularizada esta parte desde la legislatura, que veré por eso, aseguramos que los servicios, que tengan servicios toda la gente, que es algo primordial para empezar a tener, pues... Pero tú sí vas a regresar al distrito. Sí. O sea, después de la campaña y que pidas el voto, si te favorece la elección, ¿estarás cerca de ellos? Pues yo eso... Porque seguramente te lo van a plantear, que no han visto a los diputados en mucho tiempo. Eso he escuchado ya y será algo que seguramente seguiré escuchando. Y me he comprometido, Arnoldo, yo traigo un tema mucho de agradecimiento. Yo creo que si la gente me va a favorecer, estoy segura que me va a favorecer con el voto este 7 de junio. Y yo tengo el compromiso de que terminando la campaña, a lo mejor me doy unos días de estar de descanso. Estás muy joven. Pero, sí, pero, exacto. O sea, como de asimilar muchas cosas. ¿Por qué? Porque quiero volver a recorrer el distrito, agradecerle a la gente la confianza y decirle dónde estará la casa de gestión y que vamos a tener una casa de gestión rodante. Porque tengo mucha zona rural. Entonces, hay mucha gente que se le va a complicar bajar hasta donde esté la casa de gestión. Y es importante que yo, como diputada, tenga acceso a ellos y ellas tengan acceso a mí y me sientan cercana. Asimismo, he hecho un compromiso con la gente de si bien no puedo estar todos los fines de semana con ellos y tener un fin de semana al mes donde festeje con ellos el Día de las Madres, el Día de los Santos Reyes. ¿Por qué? Porque la gente eso es lo que necesita. Yo creo que toda la gente le gusta sentirse cerca de alguien. Esa es una parte que da seguridad. Y yo creo que la ciudadanía hoy lo que necesita es esa seguridad de que la gente vamos a trabajar por ellos y que vamos a dar resultados. Déjame preguntarte algo complicado. Hay una crisis en este momento de la clase política. No vive en su mejor momento. Te va a tocar, te va a tocar que te lo diga la gente. ¿Qué hacer? O sea, la generación que tú representas se plantea mejorar las cosas que hicieron mal, los que estuvieron antes que ustedes. Algunos están todavía. Mira, Arnoldo, ahí es algo que... Pues es una realidad. No podemos vivir con los ojos cerrados. Yo creo que la gente joven como nosotros, como esta nueva camada de jóvenes políticos, tenemos un gran compromiso en aprender a sumar voluntades. Yo he hablado mucho de eso desde que venía. De hecho, quería que ese fuera mi eslogan, sumando voluntades, porque yo creo que estoy convencida más bien de que sumando voluntades, haciendo consensos, vamos a dar mucho mejores resultados a la ciudadanía. Y ese es el trabajo de un político. Si llegaras al Congreso, serías parte de una bancada opositora frente a un gobierno panista. ¿Cómo ves esa situación? Estoy certera que se necesita la oposición. O sea, que para que los resultados se den, necesitamos nosotros, como partido opositor en el gobierno estatal, ser quienes fiscalicemos, quienes exijamos la transparencia. Tuve mi rueda de prensa en la mañana con la cual arranqué mi campaña y les dije que en esta vida uno de los valores que yo más comulgo y lucho por él es la congruencia. Y dejé ahí mi declaración patrimonial y mi declaración de impuestos. Yo creo que es importante ser congruente. Me faltó una. La de intereses. Ajá, la de intereses. Las vas a subir a este sitio que tiene Transparencia Mexicana. Sí, estamos en ese proceso de hacerlo. Ahí se las dejé físicamente, les dimos una copia, porque yo creo que tenemos que empezar a ser congruentes con la vida, a ser congruentes con lo que hablemos, con la forma de trabajar y que eso la gente lo vaya entendiendo. Yo creo que hoy hay una desconfianza, un sentimiento de la gente que hay que trabajar en ello y recuperarlo. ¿Para qué? Para que el 7 de junio seamos los victoriosos en esta elección. Joan, eres leonesa, tu familia es leonesa, pero no obstante tu juventud, ¿ya saliste a trabajar? ¿Tuviste responsabilidades en alguna dependencia pública? Importante, platícanos un poco esa historia. Así es, Arnoldo. Tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno federal, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, donde mi jefe, licenciado Ruiz de Teresa, tuvo a bien encomendarme llevar el proyecto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, un proyecto que es la cabeza del gobierno federal, que es un proyecto transversal, no es un proyecto de una secretaría, es un proyecto de sumar voluntades, de ver cómo las diferentes secretarías podíamos sumarnos y dar mejores resultados. Y pues esa labor ahí fue como un aliciente importante en mi vida personal y profesional, donde definí que estar tan cercana a la gente y que puedes dar con esta de verdad voluntad para sumar y para generar resultados y ayudar a la gente que más lo necesita. Y es por ello que decidí regresar y estar aquí en este, incursionar en la política de mi estado y de mi municipio. Estrenando además una ley que establece la paridad entre hombres y mujeres candidatos, lo que abrió muchas oportunidades. ¿Cómo te ves como una mujer joven en la política? ¿Vas a impulsar agenda de mujeres también, agenda de género? Pues creo que viene con la línea. Yo creo que lo que quiero impulsar es todo el factor del piso parejo para todos, que eso el presidente Peña tuvo a bien, ponernos esa paridad de género del 50-50. El PRI en especial tiene esta parte de sus estatutos donde impulsa el 30% de sus candidatos deben de ser menores a 35 años. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad como jóvenes de incursionar siempre sabiendo, preparándonos y rodeándonos también de gente que nos pueda apoyar, ¿no? Y que nos pueda ir guiando también como la parte de la experiencia también, ¿no? Bueno, estás en una ciudad que tiene un historial de voto por el PAN. Te enfrentas además a un viejo tiburón político como es Ricardo Torres Origel. ¿Cómo ves la contienda? Pues mira, Arnoldo, la verdad yo creo, estoy segura que será una campaña, he escuchado que él dice que será una campaña de propuestas, yo espero que lo sea. Yo no cuestiono su experiencia, no cuestiono su edad, lo que sí cuestionaría es la edad de sus ideas. No sé si una gente, o sea, si hoy lo que el país necesita sea eso, es importante reconocer que el Señor nunca ha jugado por tierra o nada, todos los cargos que ha tenido han sido en listas. Entonces yo creo que el hecho de salir a caminar a su edad, pues también no es una gran ventaja que el Señor tiene hoy. Está bien que abrimos la puerta a los jóvenes, pero no discriminen a los mayores. No, 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 es al contrario, es un tema de experiencia, lo que me llama la atención es que su partido lo haya mandado a caminar cuando tiene casi 60 años, eso es lo único que... Y no me preocupa, yo creo que cada quien tendrá sus propuestas, tendrá sus factores positivos, sus fortalezas, nuestras debilidades, y con ello la gente será quien decida. Muy bien, ¿qué dirías de López Obrador o de Cuauhtémoc Cárdenas, que por ahí andan todavía? Muy bien, Joan, pues vamos a estar atentos a cómo va tu campaña. Hay que platicar antes de que termine esto, para ver cómo sentiste el distrito. ¿Algún último mensaje que quieras hacer? Pues los invito a que me acompañen estos 45 días, donde caminaré todo el distrito, donde escucharé cuáles son las necesidades, si podemos modificar, movilizar, ampliar las propuestas que traemos de seguridad. Sabemos que le duele hoy al distrito, y pues eso es lo que les pido, no la confianza, y estoy segura que el 7 de junio nos vamos a ver favorecidos con el voto. Muy bien. Muchas gracias a nos logran. A pegarle fuerte a partir de ahora. Exacto, hay que caminar. Joan Dávalos es candidata por el cuarto distrito, es la zona, ¿cómo lo ubicarías? ¿La zona es un poco el norte de León? Pues desde la entrada, sí, desde la delta hasta los castillos es... Muy bien, norte-noreste de León, más o menos. Ahí estará Joan Dávalos tocando puertas a partir del día de hoy, y candidata por el Partido Revolucional Institucional a la Cámara Local, la Cámara de Diputados de Guanajuato. Hacemos una pausa, continuamos. Gracias. 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 Gracias.